¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de destruir 3 casas de perro en menos de un solo minuto. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, hay muchas casas de perro a lo largo de todo el mapa de Fortnite, pero en esta ubicación vamos a hacer el desafío lo más rápido posible. Para eso tenemos que venir aquí, a Parque Placentero, y tenemos que venir a esta casa que se encuentra aquí. En esta casa, particularmente aquí donde estamos, vamos a ver que hay demasiadas casas de perro. Venimos aquí y ponemos que hay 1, 2, 3, con eso ya tendremos el desafío, 4, 5 y hasta 6 casas de perro juntas. Bastante sencillo para hacer este desafío. Bueno, con eso, en menos de un solo minuto, tienen la ubicación de cómo hacer este desafío de volada. Bueno amigos, ya saben que si este video fue de su ayuda y les sirvió, me ayudaré mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.